Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo unboxing, sí, del mundo televisivo, del mundo específicamente de Game of Thrones, llega a nosotros justamente esta lanza, la lanza de la Serpiente Roja. Aquí lo tienen, este personaje, ese es su apodo, la Serpiente Roja, de Red Viber, aunque su nombre en realidad es Oberyn Martell, sí, interpretado por el gran actor Pedro Pascal, que pues ha tenido cualquier cantidad de fans en diferentes películas, está muy cañón este cuate, uno de los orgullos latinos. Él tenía como arma principal esta lanza, es un personaje que yo creo que no le hicieron tanta justicia, y que me lo, digo, como muchos pasaron, que se lo echaron en dos segundos, güey, salió muy poco, pero lo poco que salió, la neta es que estuvo bien chingón su participación, es un personaje interesante, dicen los que saben que era temido prácticamente en todas partes, ¿por qué? Pues porque peleaba muy cañón, y además era admirado porque era un galanazo, y además no discriminaba, porque le entraba con hombre, mujer, o lo que se le atravesara en el corazón en cualquier momento. En la parte de atrás te parecen las características físicas de esta espada, es una espada de 26 pulgadas, con acero así chingón, 4 pulgadas de grosor, y también 53 pulgadas de madera rígida. Vamos a la pieza como tal, bueno, primero ya sabes el certificado de autenticidad, que siempre te dan estos hermanos, estos brothers de Game of Thrones de HBO, y te dice que es una pieza certificada, te dice un poquito más acerca de la historia de este personaje, y que les parece si sacamos a esta joyita de su ataboz. Y miren, es una lanza larguísima, tan larga que no la venden ya armada, sino que tú la tienes que armar, además por estilo de un taco de billar, pero profesional, aquí lo tienen, esta es la punta, la punta es como de una especie de metal, mientras que lo demás es de madera, es una punta que es medio chata, pero si le metes un madrazo a alguien, si te hago un segundo ombligo hermano, si te saco un ojo, está cabrona esta. Y aquí tiene como una especie de terminación de tornillo para enroscar justamente con otra de las partes, que ahorita mismo la van a descubrir. Esta ya de entrada está súper pesada wey, no mames, está pesadérrimo esto wey, comparado con esto, yo no sé si va a aguantar la madera ahorita, solamente sostenerlo con eso o va a estar medio frágil. El punto es que vean esto, es una joya cabrón, vean esto wey, si está bien chingón, ¿no? Tiene esta terminación de tiras de piel y justamente así está forrado toda esta parte, es una pieza cilíndrica que termina justamente con estas barbas de cuero y el resto de metal es una cuchilla que sí tiene filo, no mames, sí tiene filo cabrón, cabrón de filo tiene esto. No manches, está bien perro, mira. Cabrón de filo tiene esto en la punta, el resto no tiene tanto pero podría tenerlo, o sea, si le sacas filo y es un arma ya directamente para que vayas a la guerra, tanto de un lado de la hoja como del otro aparece enredada una serpiente. Obvio, obedece directamente a lo que hemos visto en la serie, los colores, a pesar de que es Red Viper, debería de haber sido Gold Viper, ¿no? Porque es como dorada, pero el punto es que ahí está y si quieren ver el tamaño completo, ah, y sabes también por qué era como apodado así, porque en su casa, en su familia, son expertos en veneno, entonces siempre también, o sea, deja tú que te la atravesara, con una rasgadita de estas ya valiste madre porque le ponían ahí como truquito, le ponían piquete de veneno y valía madre quien salía simplemente herido. Ahí lo tienen, está hueco justamente para que sirva de rosca para enredar justamente esto, como se lo digo, como si fuera un taco de billar. Obviamente Pedro Pascal la movía a esta madre como si nada, ¿no? Yo no sé si esto es tan práctico, o sea, si tenías que sostenerlo a la hora de la batalla, por lo menos de aquí. Si lo sostienes de aquí, prácticamente es imposible levantarlo y se puede romper. ¿Ya vieron cómo me costó trabajo? O sea, ustedes saben que estoy sumamente mamado. ¿Y vieron cómo me costó trabajo levantarla? Está cabrón. Pero sí, imagínate para romperte la madre. ¿Cómo la movía este, güey? Obviamente estos son props lo más reales posibles. Entonces para hacerlo lo más real posible se hace con los materiales que se deben de hacer. Pero cuando tú ves a un stunt agarrando espadas y demás, casi siempre son mucho más ligeros, güey, para que los puedan mover. Y obviamente para que no te lastimen, porque pues jamás van a estar luchando con una madre de estas porque si le sacas un ojo o si le haces un segundo ombligo, como lo dijimos hace un ratito. Pero ahí está. Y por si fuera poco y por si no luciera lo suficiente esta como tal, muchas veces estos muchachos de Game of Thrones se amientan el bonito detalle de darnos una pieza más dentro de esta colección. Como lo pueden ver aquí aparece otra segunda caja. Que es justamente el escudo. Este es simplemente para ponerlo en la pared y que quede algo chulo de bonito. Ustedes díganme si vale la pena o no en su perspectiva. Acá abajo en los comentarios déjenme saber todas las opiniones que tienen acerca de esta pieza. Que aunque no seas fan de Game of Thrones, te va a encantar, cabrón. Está bien chingona. Mientras tanto, vámonos que aquí es Pantayos. Yo soy Alex Montiel, pasenla chido. Suscríbanse, síganme en las redes sociales y nos vemos en el cine. Bye. Chau. 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 Gracias.